El exceso de grasa es algo que afecta directamente nuestra salud y eso es lo más valioso que tenemos como seres vivos ya que sin salud no hay nada. Por esa razón es que te compartimos métodos sencillos y completamente naturales para adelgazar. Es importante que tengas en cuenta que para estar sana por dentro y por fuera debes tener una alimentación balanceada así como también realizar actividad física moderada al menos tres veces a la semana. Con el motivo de ayudarte a cumplir tus objetivos y pierdas peso de manera fácil y rápida, hoy te daremos a conocer algunos de los beneficios que tienen dos frutos que seguramente tienes en tu cocina y si no, los puedes conseguir en el supermercado muy fácilmente. Se trata de la manzana y la toronja, poderosos ingredientes que te ayudarán a eliminar esa grasita acumulada en el abdomen y acelerar tu metabolismo como nunca imaginaste. Unsplash Las manzanas verdes son una fuente importante de fibra. Contienen pectina, una fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol. El consumo de manzana funciona perfecto como un apoyo para bajar de peso con más facilidad. Este maravilloso fruto tiene muy pocas calorías y aporta importantes cantidades de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes esenciales que ayudan a acelerar el metabolismo para que emargrasa rápidamente, lo que contribuye a que adelgaces de una manera completamente natural. Receta manzana verde para bajar de peso. Ingredientes 1 litro de agua 2 manzanas verdes 1 o 2 ramas de canela 10 gramos El jugo de 1 Limón Preparación Lava bien la manzana, corta por la mitad y elimina las semillas. Ahora colócala en trozos en el litro de agua junto con el jugo del limón y la ramita de canela. Llévalo al refrigerador por un par de horas o si prefieres, déjalo durante toda la noche para que libere todas sus propiedades. Al día siguiente, nos iremos bebiendo esta agua un poco antes de nuestras comidas principales, notarás que en 5 días tu abdomen estará mucho menos voluptuoso. Lee también, 5 tips para lucir 10 años más joven en minutos Las toronjas son ricas en antioxidantes y cuentan con propiedades antibacterianas. Este maravilloso cítrico es una fuente significativa de vitaminas A, B, C, D, E y minerales como calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, cobre y hierro. Diversas investigaciones han descubierto que el consumo de jugo de toronja resulta una excelente opción para estimular la quema de grasas y perder peso fácilmente. El poder adelgazante de la toronja se debe principalmente a sus altos contenidos de potasio y enzimas, que son muy conocidos por su capacidad para facilitar la eliminación de grasas. Las toronjas están constituidas en un 90% por agua, lo que ayuda a mejorar el metabolismo y a perder peso con más facilidad. Receta de toronja para perder peso Ingredientes Preparación Muy sencillo, puedes beber un vaso de jugo de toronja entre comidas y un vaso antes de ir a dormir. El consumo durante el día de esta bebida ayudará a acelerar tu metabolismo, lo que provocará que pierdas peso rápidamente. Combina esta fruta con alimentos ricos en fibra y notarás los resultados en tan solo una semana. También puedes comer la fruta directamente. ¿Qué esperas para iniciar una vida más saludable? Lee también, dos mascarillas naturales para un cutis más suave y terso Perder peso naturalmente Cómo adelgazar sin estar a dieta Cómo eliminar la grasa sin ejercicio Las frutas para perder peso Cómo acelerar metabolismo ¡Halab indicatesundo! Lue slowing de fútbol Super Heal Cor contra 2015 Dos no La gran baja oren Pe chains Lo traumat Tres